Muy buenas noches para todos, estamos en la sede Solís viendo los cuartos de final de Shanghai en la sexta categoría de circuito tenis Ariel Choukowski es a punto de efectuado su saque, enfrentándose con Federico Jaime, cancha número uno de la sede Solís Ariel Choukowski, Federico Jaime, Ariel saca 2-5 en este primer parcial, vemos el desarrollo del partido para circuito tenis se arma el peloteo de fondo, Ariel ataca con la derecha y va a buscar a la red Federico logra pasarlo, estamos viendo un partido muy parejo, Ariel con la iniciativa de jugar puntos cortos Federico con la paciencia que lo caracteriza, recurrido a su estado físico, envidiable por cierto partidazo en la sede Solís, cuartos de final de Shanghai en la sexta categoría de circuito tenis Ariel Choukowski enfrentándose a Federico Jaime en la cancha número uno de la sede Solís Ariel ataca con la derecha, Federico devuelve Ariel ataca con el rival, otra vez con un revés profundo ahora la pelota de Federico se va larga muy buen saque por parte de Ariel la devolución de Federico entra con lo justo, se arma el peloteo de fondo cuartos de final de Shanghai en la sexta categoría de circuito tenis ahí se orienta el paso sobre Federico ariel it intentando descontar en el marcador, está 2.5 abajo Jaime buscando liquidar el primer parcial una derecha por parte de Ariel con la derecha tengo que decir está con la derecha El primer saque es largo por parte de Ariel, Federico espera por la devolución. Excelente la derecha de Ariel con el winner, esto fue todo desde Solís, informó Lucas Santoro para Circuito Tenis, buenas noches.